Bueno, buenos días compañeros. El equipo está conformado por Regina Lobo, Oscar Osuna, Fernanda Ruiz, Ingrid, una seguidora, Elena Mendoza. Nosotros les vamos a hablar sobre el sistema endocrino, que es el encargado de producir y secretar hormonas dentro del torrente sanguíneo hacia diferentes órganos y células, y pues esto es para comunicar información. Vamos a empezar por la hipófisis, que va a ser una glándula, o glándula pituitaria, o también la pueden encontrar como la glándula madre. Y va a ser la que va a tener, son hormonas que pueden tener órganos diana, que son aquellos que van a reaccionar ante estímulos internos o externos. Esta se va a encontrar al inferior del botálamo, y también va a ser encargada de la síntesis de hormonas en el torrente sanguíneo. Se va a dividir en dos, en adenipófisis y en neuropófisis. Bueno, voy a parar las luces para que seamos. Lo primero que quiero explicar es cómo se divide la parte, bueno, obviamente están las neuropófisis y neuropófisis. Tiene, no sé si, bueno, fíjame, hasta que prende la luces, van a haber unas partes, cómo se dividen. Estas son llamadas partes, y la adenipófisis va a estar dividida por las partes ovulares. También por la parte de partes distal, que es donde se van a encontrar todas las células que les vamos a explicar. Y la parte intermedia, que aquí en los cortes se llega a romper, se llega a romper por el medio, pero siempre se va a notar como una pequeña línea, con esa, bueno, una pequeña línea, que esa va siendo la parte intermedia, donde si le metemos un objetivo, se van a ver los sacos de raquel, que son, básicamente son espacios, y la neuropófisis se divide en la parte nervosa y el tallo neural, la neuropófisis, la neuropófisis, la neuropófisis es el lóbulo anterior de la glándula titularia, producción de hormonas tróficas, tales como las hormonas de cimiento, la ACTH, la prolactina, la hormona estimulante de la tiroides, y la donadotrofina. Aquí tenemos como un pequeño en la cama, donde estas, bueno, aquí ya expliqué cada función, pero te la voy a explicar. La siguiente, esta viene siendo la par cristales, que es la que nos interesa, la par cristales, que es la que nos interesa, es la que vamos a ver las listas de células, van a ver, ahorita les voy a explicar más, pero están las vasopias, acidófilos, acidófilos y las cromáfonas. Esa es una función de paz. Bueno, vamos a empezar con las células vasopilas, tienen a ser notablemente más grandes que las acidófilos, los gránulos son menos abundantes que las acidófilos y más pequeños. Como vemos, esta técnica, o la paz, técnica de SHIFT con ácido periódico, se llegan a ver con un rosa intenso. Quiero recalcar que hematozulina o zina casi no se pueden llegar a anotar, o con un rosa muy, muy tenue. Algunos autores llegan a dividir las células vasopilas en beta y beta, pero siempre se vienen a reconocer por las beta, aunque hay un autor, no me acuerdo qué autor, también llama a las células vasopilas beta a... Bueno, ahorita vamos a explicar. Siguiente. Aquí es lo que quiero recalcar, esta es la tensión de paz, que es un capilar sinoxoide. Estas vienen siendo las vasopilas, que aquí se puede ver que se ven más... O sea, se ven más, se ven más, se ven más. Aquí, mientras que hay hematozulina o zina, se ven acá, como ven es un rosa más tenue y es lo que está, porque está más, más cerrado. Siguiente. Bueno, aquí es lo que quiero recalcar, estos son los tipos de células que se van a ver en las células vasopilas, porque cada célula vasopila va... No todas van a ser el mismo, todas van a secretar todas las hormonas del objeto, sino que estas se dividen en diferentes hormonas, las que había dicho anteriormente. Entonces, por ejemplo, están las células periótropas, que son las que están instaladas de secretar la hormona que estimula la tiroides, estas no se pueden llegar a... Están en la primera porque no se pueden llegar a ver en un microscopio óptico, tienen que ser un microscopio con más aumentos en los objetivos. Estimula la secreción de las hormonas tiroidales, perdón, de la tiroides, células alargadas, polingodoro, grándulas esféricos, son muy pequeños, que son estos. Tienden a acumularse en la periferia de las células, o sea, no sé qué son los niños, ven este, como esta pequeña niña, tienen encima como el límite de las células, mientras que todas las células se van a estar conectadas con la periferia. Siguiente. Están las gonadotropas, que son las de las gonadas, la FSH va a ser en hembras, que induce en los ovarios la secreción de progesterona, mientras que el límite. Y la LH en machos, que estimula cualquier célula de energía en la producción de adrógenos en los cítulos. No está muy claro si, por ejemplo, el macho y el hembras tienen la misma célula, o cada, o si machos tienen una célula diferente a la de las hembras, pero, bueno, están en ese debate, ¿no? Los glánulos son esféricos y son muy abundantes. Están las gonadotropas, que estimulan la ACTH, estimula la síntesis en la secreción de las hormonas de la glándula cicatronal. Estas células, a veces clasificadas como cronatóforas, eran unos secretores y secretores periféricos escasos. Casi no tiene glánulos. Y luego ya acabamos con las células astrófilos, y existen, bueno, son las células acidófilos. Estas se pueden tener con facilidad, hematocinina, en síntomas se pueden llegar a ver muy bien, y en las hematocininas también. Muy bien. Son más grandes que las hematocininas, y con límites celulares precisos, su gránulos poseen un tamaño suficiente que permite percibir. Encontré como un diagrama, así como un acercamiento, pero encontré este genoma, que tiene todas las células. Aquí se puede ver las células acidófilos. Estas las dividen como las células acidófilos. Bueno. Aquí las podemos ver, esa es una tensión de paz. En la tensión de paz se van a tener como de un color naranja. Estas son todas estas. Ahí se ve el núcleo que está cíntrico. Así todas. Y en las hematocininas, se van a tener una tensión muy 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 fuerte. Entonces estas en microscopio óptico, lo que vamos a hacer nosotros, son las que en mayor y mejor van a identificar. Luego estas, las células acidófilos, igual que las gastófilas, tienen este tipo, también se divide entre células, que son las células somatropas. Estas células somatropinas producen somatropina, que es la hormona de crecimiento. Son células muy agonantes, expuestas a lo largo de los capilares. Capilares. Entonces, ¿puedo regresar tantito? Pueden ser, bueno, por ejemplo, aquí no tenemos un capilares. Pero si hubiera un capilar aquí, y todas esas serían, las acidófilos, así, ¿verdad? Serían células somatropas. Serían células somatropinas, acidófilos. Coma, serían somatropinas, o de crecimiento, porque siempre están dispuestas a lo largo de cada capilar. Si no sé. Ah, sí. Agudantes glándulos esféricos, normalmente son limpadas, y tiene un aparato de working muy desarrollado. No sé si pueden alcanzar a ver. Bueno, en la parte de arriba, donde están los gramos, se pueden aparecer en dos centitos, hay como un espacio que es, bueno, si se acercan, pero no se necesita la presentación. Hay como unas cosas que están así, que se ven haciendo un aparato de working, y se pueden mirar. Es muy, muy desarrollado. Bien. Luego están las células somatropas, que es la productora hormona, la glutertorina, o la texiónica, que es la prolactina, que son, pues, glándulas mamarias, células dispersas en los órdenes celulares, y tienen gránulos esféricos integrales. Estos son los glándulos, que están más grandes que los que habíamos visto antes, y no están siempre muy esféricos, son como balados, o a veces esféricos. y aquí es donde vemos la diferencia de una célula, las células asylóticas, que es las somatropas, que son estas, las somatropas, y las putridas, o pues, esas son una célula basada. Pero, sin entrar. Luego escriben las células somatropas, que son las células que casi no se le han mantenido, son pequeñas, sin gránulos, o son esas, sin gránulos, son muy escasos, representan estadios inactivos de las células que ya habíamos hablado antes. Y esas se llaman en los artículos de medicina, y se las ve a veces las llaman como células gamma. Entonces, si ustedes quieren identificar un tipo de células de las vasófilas, y acidófilas, ah, es una vasófila, pero quiero saber si es una célula de crecimiento, o verdad, si es una vasófila, y es una célula de crecimiento, o así, no se puede, porque las tensiones casi van a, lo más van a identificar, que son vasófilas, acidófila, acidófilas, o cromáfugas. Tienen que ser con un microscopio más de 10, pero aquí se da, explicar más a este punto, porque son las células encargadas de secretar este curso del mundo. Bueno, luego sigue la neopófisis, que es el óvulo posterior. Esta tiene un origen diferente a la de neopófisis, porque la neopófisis surge de una imaginación, de desarrollo embrionario, mientras que la neopófisis, yo no entendí como si fuera sido el hipotálamo, y este se hubiera, se hubiera bajado, ¿mándale? Bájale. Y bueno, esta diferencia de lo que habíamos hablado anteriormente, la neopófisis se va a contener tejido nervioso, y las partes que lo dividen van a ser la paz intermedia, la paz nerviosa, nervosa, y el tallón neuronal. La neopófisis, así fue secreta, o como un agrosecretor, da la oxitocina, y la vasoprina, o hormona antideacta. Bueno, la oxitocina, lo que da es, en las mujeres, estimula la contracción del biometrio, o sea, las contracciones cuando una mujer va a morir, y estimula las células mentoriales, de los agiolos, de las glándulas primarias, y quiere decir que también puede llegar a secretar. Vasopresina, hormona antideactica, esta estimula la absorción de agua, en túbulos congerniados, distales, coletales del riñón, y eleva la presión arterial. Esta, la paz nerviosa, que es la que vamos a estar viendo en las laminillas, la neopófisis, van a estar unas células llamadas los nerviositos, que constituyen el andamiaje de su estén, detenido nervioso, procesos neuronales, su cuerpo fusiforme, y la extensión fuerte de color púrpura, como los puntos que vemos aquí, el siguiente, pitocitos, pitocitos, y contienen vesículas de lípidos, filamentos intermediarios, en su cicoplasma, múltiples, formulaciones, y los ocultas. Siguiente. Luego están los cuerpos de Henry, que representan el extremo terminal de los axones del hipotálamo, como ya les había dicho, porque la neopófisis es una neurosecretora, se basa toda neurona. acumulación de nervios, de la neopófisis de forma histórica, que es una de las primeras aquí, muy rellenos de formos morales. Siguiente. El hipotálamo, que es una de las partes más importantes de este sistema, porque es el que relaciona el sistema nervioso con el endocrino. Entonces, traduce señales nerviosas, y las convierte en señales químicas para la producción de hormonas. Este, esta, bueno, esta se pone acá. Esto de acá. Entonces, sí, como estaba explicando, Ingrid, estas, los lóbulos de ustedes enteriores, las encargadas de hipotálamo, y, justo arriba, encontramos lo que es el hipotálamo. Y bueno, como dije, estas, están llenas de neuronas, y tal, entonces, son las que, producen las señales, y les dan, como, diferentes formas de hormonas, a diferentes hormonas. Como pueden ver, acá, es un ejemplo, súper sexual, de su cuello. Bueno, la tiroides es una de las glándulas endocrinas más grandes que tiene el organismo, y se localiza sobre, en el cuello, sobre la calle. Entonces, esta regula el metabolismo del organismo, y la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. está compuesta principalmente por lóbulos, que es todo esto, y está rodeado por tejido conectivo, y también pasan vasos sanguíneos por aquí. Luego, estos a su vez, están compuestos por folículos, que es cada uno de estos, que está compuesto por el coloide, y por las células foliculares. Las células foliculares es, que hay siempre, epitelio cilíndrico, o cúbico simple, y son todas las que tapizan el folículo por su interior, y que están en contacto con el coloide. Hay otras células que se llaman células para foliculares, que se encuentran entre las foliculares, la diferencia entre estas, es que no tocan, no están en contacto con el coloide, y a las células foliculares, también se le conocen como tirotitos. Acá se ve mejor, la diferencia entre las células foliculares y para foliculares, aquí están en contacto con el coloide, y eso es que se encuentran entre las foliculares, no están en contacto. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los platiroides, que están justo, igual, donde están los platiroides, son pequeños como glándulas, que se pueden ver en los foros, de este mismo, como se van a estar acá, bueno, estas están rodeadas de una capa delgada de tejido conjuntivo, y tiene dos tipos principalmente de células, las ocifilas y las principales. Pero, entre estas, las ocifilas, tienen una forma grande, forma poligonal, con granulos eosinófilos, y bueno, estas están en su sitio plano, pueden ver, no se ven muy bien, estas de acá. Y las principales, son pequeñas con núcleo ovalado, son muy osófilos, y tienen un citoplasma muy palido, casi no se ve, y más bien se ven solo los núcleos, como son la mayoría, de las, estas son las principales. Igual, dentro de este, pueden encontrar un poco de tejido liposo, pero es, bueno, el páncreas, es un órgano, que se encuentra, en la concavidad del duodeno, y se divide, en una parte, exocrina y endocrina. La endocrina, está conformada, por los islotes del ángel cal, que son los que nos vamos a enfocar, que son los que están acá señalados, y estos, sintetizan insulina y glucógeno. Están compuestos por, tres tipos de células, están la alfa, beta y delta. Las alfa, sintetizan el glucagón, y representan un 20% de las, de las células del islote. Las células beta, que son las más abundantes, representan entre un 70 y un 20% de los islotes, y producen, sintetizan insulina. Luego están las células delta, que producen la somatostatina, somatostatina, y representa, alrededor del 10% de islote. Estas generalmente, no se pueden diferenciar entre sí, en los, este, tensiones normales, y, en esta tensión, que es de, la tensión de Gomory, solo se señalan, las, las más, vasovilas, como células delta, que son las más abundantes, y, mientras señalaban las otras, que no son tan vasovilas, que son más claras, como células solamente, no, betas. Entonces, se tienen que hacer pruebas, tensiones, como, con, con, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, en donde ya, al, la insulina, glucógeno, ya se puede diferenciar, pero por colores, a las células beta, que son las verdes, las células alfa, que son las rojas, y las células delta, que son las, donde se ve un poquito blanco. Bueno, vamos a hablarles un poco, sobre las glándulas, supergredales, estas son glándulas, piramidales, ubicadas en los polos, de los riñones, estas, pues tienen, un peso aproximado, puede llegar, a pesar hasta 10 gramos. Esta se divide, en dos partes, en una corteza, supergredal, y una médula, como se puede ver en los imágenes. La corteza, supergredal, la corteza más externa, esta representa, el 90% del peso total, de la glándula, esta, está muy vascularizada. En si esta, la corteza, su programar, se divide en tres zonas, que es la zona, glomerular, particulada, y dileticulada. ¿Vale? La zona, glomerular, es una producción, produce, andos, de una, y, estas se encuentran, grupos redondeados, a manera de cordones. Los, los núcleos de las células, que debéis contar, son redondeados, muy vasófilos, y tiene un citoplasma, muy pescazo, y poco teñido. Dentro del citoplasma, esta forma se encontraba, abundante, de las círculos, de los tomáticos, de los divisos, de las microcontras, y una de las círculos, de los triglicéridos. Aquí se pueden observar, una imagen, donde están las, las células. Estas, estas células, se encuentran separadas, por traétulas, de tejido conjuntivo. Aquí se pueden observar, un grupo de células, traétulitos. Ahí está, bueno, estos, ahí se pueden observar, unos capilares, y los hoyos. La zona fasciculada, esta produce, el cortisol, que es la, dando la estrés. Esta es la, capa más predominante, que es la que se encuentra, en el medio, de esta capa. Las células, forman columnas, separadas, por tabiqui, tejido conjuntivo, y capilares. Sus células, se dominan, esponjocitos. Estas son células, voluminosas, y de gran tamaño. Tienen un aspecto, laxo, escomposo, por la gran cantidad, de gotas de lípidos, que están, en su total. El citotrama, es abundante, pero es como, muy poco tenido. Aquí está, un esquemito, donde están las, las células, en forma de, como tubos, y separadas, por los capilares, capilares, y los trabajos. Entonces, tenemos la zona, reticulada, que es productora, de andrógenos, que son comodores, quien cumple la función, del aposentrón, pero menos intenso. Esta es la capa, más interna, y de transición, ahí es donde se termina, la corteza, y empieza la médula. Está tan conformada, por células pequeñas, que se encuentran muy juntas, y colocadas, regularmente, en forma de cordones, o células intercruzadas, o en estomasadas, que están como, que en un tipo de sordo. Y por esa, una imagen, donde se ven las, las células, más pequeñas, y las células, las cámaras, las puntas, para intercruzarlas, y los enredados. Bueno, y luego tenemos, la médula, la médula, esta representa, el otro 10%, total de la glándula. Esta, se la encargada, de liberar, algunos hormonas, como la adrenalina, y la neurodrenalina. Esta es la compuesta, principalmente, por ser las pernáfines, que son, son, neuronas modificadas. Estas son, células glándalas, y globosas, que se usan en grupos, en torno a los vasos, sanguíneos, y neuronales. Un platito más aquí, y a los dos vasos alrededor. Bueno, ahora vamos a hablar, sobre la glándula peñal, que es una glándula, con la neurodrenalina pequeña, que va a presentar, glándulos cerebrales. Bueno, su función, va a ser la producción, y secreción, de melatonina, que va a ser aquella, que va a regular, el sueño, y también, va a ser, reencargada, de regular, el ritmo cardíaco. Los grándulos cerebrales, de los que les dije, van a ser los pinealocitos, bueno, la imagen será un poco borrosa, pero es esta, y van a ser, neuronas, modificadas, con, núcleo grande, y, también se va a ver, un poco de nutriolo, células neurodiales, que van a ser, muy similares, a los astrocitos, y, los grándulos cerebrales, o, cuerpos adenosos, que, estos van a estar, calcificados, y, van a ser, muy oscuros, y su tamaño, va a estar, variado. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, que tengan, sobre la exposición, que no les quiero, claro? Gracias.